Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, llega, el whack-ass chisme, con Gina Ulmos. ¡Ataca, Gina! Se nos casa, está muy formalizado y muy enamorado. Estoy hablando de Julián Gil, que ayer, oigan, ayer demostró en su nuevo show, tiene un nuevo show del cual no hemos hablado mucho, se llama Siéntese Quien Pueda. Ayer nos demostró con mucha humildad, de lo poco que sabe de la monarquía inglesa, porque él asimismo lo dijo, disculpen mi ignorancia, pero yo no estoy muy relacionado con todo este rollo de la monarquía. ¡Qué bueno! No hay nada malo en eso, él no vive en Inglaterra, o sea, no tiene por qué conocer todo eso. Es interesante la historia y demás, pero es complicado también. Y dejó que otros opinaran, aunque tampoco sabían. Pero bueno, estamos hablando de que Enrique... ¡El show es un asco! ¡No, yo no le dije eso! ¡No, no! ¡Véanlo todos los días por un imás! Interpretamos muy bien lo que quisiste decir, Gina. Lo interpretamos muy, muy bien. Siéntese quien pueda por un imás a las siete. Oye, pero ahí enseñó su anillo. Ay, pero Gina, come on. ¿Cuántas veces ha enseñado el anillo? ¿Cuántas veces nos ha dicho Julián Gil que se va a casar? ¿Tú crees que verdaderamente Julián Gil es... Él es mi hermano y lo quiero, pero ¿tú crees que Julián Gil es material para ser esposo? ¡No! Sí. Mira, yo creo que ya está en tu cabeza. Gina, ¿por qué me gustaría ver tan rápido? Espera, espera. ¿Tú sabes su historia? ¿Valeria es su novia? ¿Será que Gina quiere con Julián Gil? ¡No, no, no! ¡Está súper contento con su novia Valeria! ¡Con su novia Valeria! ¿Novia o qué? ¿Se metió a gay? ¡No! Su novia se llama Valeria Marín, ella es reportera, periodista deportiva y llevan ya más de un año, yo diría dos o tres quizá, les está yendo de maravilla. Ella le dio el anillo, de hecho, ella de compromiso, promesa, se lo dio ella a él. Por otro lado, vamos a hablar de lo que dijo Laura Bozzo sobre la reina, bueno, sobre la próxima reina, la reina consorte Camila, la esposa del rey Carlos III. La consorte dijo que ella no está de acuerdo, que le molestaría llamar la reina, que ella no se merece un trato de reina cuando se metió en el matrimonio entre, por supuesto, Lady Di. Ahora, ¡ay, Dios mío! Ustedes saben que en todas partes puede haber chismes. ¿Cómo nos enteramos de que el príncipe William y Kate ya pasan a otro nivel más alto en la realeza? Lo pusieron en su Instagram, así como Anuel y Karol G anuncian cosas en sus Instagrams, pues ahora ellos dijeron, esperen, ya subimos a Duques y después de ahí, pues probablemente, más adelante, cuando muera el rey Carlos III, we are next. Voy a dar una muy buena noticia a nuestra querida Becky G, quien va a estar, por cierto, en nuestro iHeartRadio fiesta latina. Becky G llorando de la emoción porque su canción, Baile con mi ex, es número uno en las listas de Billboard, Latin Airplay Billboard. Y dice, es la primera vez que llego tan arriba en una posición con una canción. Así que apoyemos a Becky G y la puedes ver en nuestro festival iHeartRadio fiesta latina este 15 de octubre aquí en la ciudad de Miami. Esto fue el What's Kiss Me. Y todo lo que quieres saber está en enriquesantos.com. También sígueme en mis redes si quieres. Tina Ulmos. ¡Chau! 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 ¡Chau!